En la semana del amigo le dedico este tema al amigo Putin que demostró que amigos, lo que se dice amigos, amigos son los huevos. Yo solo quiero aplicar la Pfizer, igual que casi todos los países pero Cristina me hinchó con Putin y me encajaron un millón de Sputniks Les dije a Cecilia Nicolini, escribile al ruso para bevotear Yo solo quiero un millón de dosis y así a más gente irá a vacunar Él solo quiere un millón de dosis, así más gente lo va a votar Hay iniciadura y no se sale, ya no es ministro Ginés González Fue por el vacunatorio VIP, hay tanto quilombo que no lo vi Quiero traer acá a la Argentina más vacunas china de Sinovac Yo solo quiero un millón de dosis, 100 de CanSino o Sinovac Solo quiero un millón de dosis porque a este ritmo esto así es Sinovac Y no, no Vakmak Quiero evitar que hablen de fracaso, poner un candidato mío en las PASO Quiero que mi gabinete sea inmune y que la CAN por allá no me vacune Quiero que la CAR no otra vez exporte o con el culo al norte vamos a quedar Yo solo quiero un millón de dosis contra la psicosis de CFK Yo solo quiero un millón de dosis contra la psicosis de CFK Yo solo quiero un millón de dosis contra la psicosis de CFK Yo solo quiero un millón de vinos desde Guijón hasta Gibraltar Ha 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 Gracias por ver el video.